En un masivo desayuno realizado en el Rotary de la Comuna, más de 300 feriantes sanbernardinos se reunieron con el Ministro de Economía, Pablo Longueira, la Alcaldesa Nora Cuevas y el Director Nacional del Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, José Luis Uriarte. Es una oportunidad en que agradecieron a las autoridades el buen desarrollo obtenido por tres de las ocho ferias de San Bernardo. Esta es la comuna que ha obtenido más postulaciones al programa de modernización de las ferias y eso es notable. Es un orgullo para mí que nuestros dirigentes estén trabajando en la Mesa Nacional para la Ley de las Ferias Libres. Así que muy contenta, si hubo una mañana, un desayuno grato, ameno, el Ministro se dio un buen rato con nosotros para explicarnos todo lo que eran las proyecciones. Hemos ganado tres proyectos, vamos por el cuarto y lo principal para nosotros como ferianos y como representantes de la Coordinadora Nacional de Ferias Libres es entregarle una propuesta al Ministro, una propuesta que va a ser a nivel nacional, que va a ser la Ley de las Ferias Libres. La actividad permitió afianzar la sólida alianza generada entre los feriantes, la Municipalidad y Cercotec, la que ha proporcionado que San Bernardo se convierta en modelo a nivel nacional con la modernización de las Ferias Costanera, Antonio Varas y El Olivo.